En esta oportunidad vamos a tener las declaraciones, las declaraciones que dio Adriana Salvatierra que mencionó que el dolor del pueblo no se puede callar. Hoy tenemos que entender que no se trata de persecución, se trata de buscar justicia por las masacres y los abusos que vivió el país durante la dictadura. Hoy los responsables tienen que dar la cara, mencionó a Adriana Salvatierra. Vamos a escuchar declaraciones de Adriana Salvatierra. Muchísimas gracias a todo el país. Un saludo cordial a toda nuestra amable radio audiencia en todo el territorio nacional. A esta hora de la mañana nos encontramos en ambientes de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Nos acompaña la compañera Adriana Salvatierra a esta hora de la mañana para repercutir también acerca de lo que acontece en nuestro país. El día de ayer se ha convocado a una concentración en el departamento de Santa Cruz y en otros departamentos también exigiendo la liberación de los apresados en nuestro país, de los aprendidos en todo caso. Ellos asumen que se trata de una persecución política. ¿Qué podríamos decir al respecto, Adriana? Muy buenos días para la Radio Causacho Uncoca en directo. Gracias a la Radio Causacho Uncoca. Aquí nos encontramos acompañados de nuestros concejales electos por el municipio de Santa Cruz. Y efectivamente vimos ayer lo que sucedía en el municipio de Santa Cruz. Y lo único que nosotros podemos destacar y recordar es que el dolor del pueblo boliviano no puede buscar callarse en base a la impunidad. Hubo mucho sufrimiento detrás de estos intentos de desestabilización y finalmente el golpe de Estado. No estamos para cobrar venganza y lo dijimos siempre. Esto se trata de justicia, de entender cuál fue el alcance real de quienes buscaron desestabilizar un gobierno y cegaron vidas humanas con el fin de obtener el poder, no a través de medios democráticos, sino a través de la violencia. Esa es la diferencia. Y la diferencia radical entre nosotros y ellos es que un año después de ese golpe de Estado, el pueblo boliviano respaldó con el 55% el movimiento al socialismo que buscó nuevamente la vía democrática para resolver cualquier diferencia política. Esa es la gran lección que nos deja. Pero no podemos nosotros silenciar, no podemos nosotros abrir un marco de impunidad. Deben ser investigados los hechos. Por supuesto que habrán individualmente responsables y estos responsables individuales tienen que dar la cara ante la justicia y definir el nivel de responsabilidad. Pero, insisto, esto no se trata de venganza, tampoco de impunidad. Se trata fundamentalmente de justicia. El día de ayer se ha liberado a Yacir Molina. Es uno de los que ha encabezado la resistencia juvenil cochala. Un grupo terrorista que ha masacrado, ha humillado y ha maltratado a nuestras hermanas de Poyera acá en el departamento de Cochabamba, Adriana. No, no solamente en el departamento de Cochabamba. Las acciones que realizó de protesta en Sucre, en la Fiscalía General del Estado, operaciones políticas que consistían en movilizar grupos violentos que pateaban a mujeres campesinas, que amedrentaban a mujeres de Poyera. Y esos hechos son visibles. A mí me parece altamente cuestionable la labor de la juez cautelar que dispone en la libertad cuando claramente hubieron indicios de la comisión de esos delitos. Y son públicos. Las fotos, los videos, las agresiones fueron actos públicos de maltrato, de discriminación, de racismo, de violencia política. Y eso es un mensaje bastante cuestionable que deja la justicia. Esperemos nosotros que se reconduzca esta investigación y que se determinen los niveles de responsabilidad. No puede quedar en la impunidad tanto maltrato. Y lo mismo, esperemos que la justicia actúe tomando en cuenta realmente la verdadera dimensión de este problema. Adriana, muchas organizaciones sociales en el país se están declarando en estado de emergencia ante las advertencias de un posible nuevo golpe de Estado en el país. Sí, aquí desde el trópico también se ha emitido una alerta. Y es eso. Ya sabemos cuál es el camino que ellos optan cuando existe una derrota política, que es la violencia. Cuando ellos pierden la vía democrática, optan por el camino de la amedrentación, la violencia, el racismo, la discriminación, el golpe. Y lo que debemos cuidar es esta democracia que se reconquistó a través del voto del pueblo boliviano. Ese 55% del país que le dijo, no queremos más racismo, no queremos más discriminación, no queremos más violencia, queremos recuperar la estabilidad y vivir en paz. Un país solamente crece cuando se garantiza estabilidad política y también económica. ¿Qué le podríamos decir a Luis Fernando Camacho que habla en nombre del pueblo, Adriana? Bueno, que Luis Fernando Camacho habla de una parte del electorado. Respetamos su condición de autoridad electa, pero eso no le brinda un marco de impunidad. Y además que la respuesta a sus acciones golpistas en el país no fueron aceptadas. La respuesta democrática fue optar por el movimiento, por el proyecto político, el movimiento al socialismo, no por el proyecto divisionista, discriminador y violento de Luis Fernando Camacho. Muchísimas gracias. Nos encontramos también acá con los miembros del Consejo Municipal que han ganado también la concejalía en el Departamento de Santa Cruz. Compañero, ¿cómo se piensa trabajar de ahora en adelante por el departamento? Haciendo una oposición, una oposición que lamentablemente está en la derecha que en este momento han ganado con tanto los dos partidos políticos que son de la misma estructura de la derecha en Santa Cruz. Nosotros expudíamos a Camacho como presidente de los residentes cochabambinos en Santa Cruz que este tipo incluso es cochabambino, nacido en Cochabamba pero se cree camba. Lamentablemente nos hace quedar mal a los cochabambinos. Es una lágrima, igual que Manfres y Esvilla, que lamentablemente nos hacen quedar. Por lo menos Manfres es paseño, no es cochabambino. Pero lamentablemente este, como se llama, Camacho, ha sido parte de su papá y su tío, han sido dueños de Sergas. Ellos han sido parte de la capitalización y lamentablemente no les gusta. Este es lo que le ha quitado nuestro hermano cuando ha sido gobierno, cuando han nacionalizado. Les ha afectado a sus bolsillos. Lamentablemente esa gente ahora hasta se han declarado que son cambas, que ya no son gollas. Lamentablemente nosotros expudíamos esa actitud y vamos a defender al gobierno de la calle. Si ellos salen, nosotros también vamos a salir como transportistas, como residentes, también como juntas vecinales. Nos vamos a juntar y nos vamos a unir. Esta vez no nos vamos a dejar en Santa Cruz. Decían las organizaciones sociales que ahora no van a permitir un nuevo golpe de Estado, como ya se están organizando ellos. No tenemos que permitir, porque la policía y el ejército nos correteaban en Santa Cruz, igual como la compañera Adriana, que la respetaron en su condición de senadora. Entonces yo creo que esos abusos tienen que acabarse. Nosotros, la gente del interior, hemos sufrido la discriminación de todos estos grupos racistas. Lamentablemente, hasta este momento nuestro gobierno no hace nada. Hasta este momento no están en la cárcel. Nos da pena a ese de la resistencia de Cochala, Samuel, no sé qué, y a Sir Molina, que lamentablemente cortó su cabello a una alcaldesa de la ciudad de Vinto. Y no puede ser que no entra a la cárcel. Angélica Sosa, por lo que le dijeron solamente corrupta, metió a Caguana a la cárcel. Ha estado metido, estaba preso en las celdas de la FECC. Pero este tipo que ha discriminado a una mujer, ha discriminado a las mujeres de pollera que ha pateado en Cochabamba, ya se tiene que estar ni siquiera en la cárcel, en Chonchocoro, o donde sea, tienen que destinarlo. Ese delincuente y esas jueces que la han soltado, tienen que ser investigados y procesados. Muchísimas gracias. Bien, amigos, información brindada desde la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Nosotros, con esta información, nuevamente hasta Cabina Central. Gracias.